Saludos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bueno, hoy día estamos martes y según el rodario nos toca la historia del Perú. Hoy día vamos a hablar sobre, digamos, vamos a contemplar con el tema sobre algo muy importante, pero antes de empezar con la clase me gustaría más o menos saber cómo estás tú, si estás bien, si estás mal, cómo te sientes. Recuerda que el estado de ánimo es muy importante, ya que si presentas un estado de ánimo mal, no vas a poder captar, vas a poder ver el video, sí, pero no vas a poder captarlo, recepcionarlo dentro de tu corteza, ¿no? Entonces, por eso, uno, te recomiendo que antes de ver el video te relajes, pienses bien, pienses en cosas bonitas, separes tu mente y pienses en cosas bonitas, respira, exhala y luego te preparas para el curso, ¿no? Bueno, esas son las indicaciones de hoy día, martes. Espero que estés bien y vamos allá. Bueno, aquí tenemos lo que son los aportes de los criollos, ¿no? Vamos a ver hoy día la parte revolucionaria de los criollos, ¿no? De los criollos mestizos del Perú, ¿no? Espero que este tema no sea complicado. He tratado de poner, digamos, temas precisos, lo más importante, lo más resaltante, para que tú más o menos tengas una idea, ¿no? Digamos que este es el punto fuerte del curso, por así decirlo, ¿no? Siempre he tenido la mala suerte de, en los colegios donde he estado y he llevado este tema, siempre ha habido dificultades, ¿no? Pero mi preocupación es que si he tenido dificultades en clases en directo, ¿no? ¿Cómo será en clases virtual, no? Así que por eso te recomiendo que estés tranquilo, te relajes, y para que estés concentrado en esta parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Lo primero es, vamos a hablar sobre los... precursor, ¿no? Vamos a ver la palabra precursor, ¿no? Es una persona que innova, hace algo nuevo, ¿no? Entonces, en esta parte, ya que sabemos qué es la palabra precursor, entonces vas a entender lo que significa precursores, ¿no? Son personas con ideas diferentes que van a hacer grandes cambios, ¿no? Pero en este aspecto van a ser llamados precursores continentales, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué se les llama precursores continentales. Entonces, dice aquí, introducción, ¿no? Trabajaron por la independencia, sin llegar a conseguirla. O sea, una cosa es trabajar intelectualmente, ¿ya? Pero al final no se pudo, ¿no? Ellos de repente pensaron, ah, ya voy a mandar cartas, documentos, peticiones a los reyes de España para que liberen al continente americano, ¿no? Y obviamente que tú, digamos que eso no, digamos, no es muy acertado, ¿no? La gente siempre buscó otro tipo de mecanismo, ¿no? Por lo general, la violencia, ¿no? Ese, bueno, me apena decirlo, de verdad, pero la violencia a través de la historia ha sido un mecanismo que ha cambiado el mundo. Obviamente que tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, estos precursores continentales hicieron sus cosas a su manera, pero no llegaron, ¿no? Pero lo que sí van a lograr, y quiero que quede bien claro, van a crear conciencia, ¿no? Eso es lo que ellos van a lograr. Eso va a ser su mayor aporte, ¿no? Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Acá. A ver. Acá lo voy a suelar y lo voy a poner aquí, ¿no? Ah, luego acá. Fue su mayor aporte. No. Ese va a ser su mayor aporte. Entonces, ¿por qué? Porque más adelante los propios criollos, porque se les llama continentales, porque no eran, digamos, digamos que estuvieron más tiempo en Europa, ¿no? No estuvieron mucho en el Perú, no vivieron tanto en la calidad. Y se crearon las condiciones para futuras generaciones de personajes que, teniendo como base sus ideas, van a iniciar el proceso de independencia, ¿no? Crearon las condiciones para la ruptura del imperio español. Se le llama, también se le llama, si no lo encuentras en los libros como precursores continentales, lo puedes encontrar como precursores separatistas, ¿no? ¿Por qué separatistas? Porque van a tratar de separar España de América, ¿no? Más que todo para que entiendas el término, ¿no? Ahora, precursores continentales, acá tenemos Francisco de Miranda, 1550 a mil, no, diría 1750 a 1816, esa es la época que va bien, era un criollo español, no criollo venezolano, o sea, que él va a ser oriundo de Venezuela, y por tal motivo, va a luchar para que su país sea libre, ¿no? Va a ser nombrado, este personaje, Francisco de Miranda, va, va, digamos, va a ser un veterano de guerra, va a participar en muchas revoluciones, como la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Pero más que todo, en la revolución francesa, ¿no? La famosa revolución francesa, ¿no? Yo sé que tú sabes de la revolución francesa, ¿no? Es algo, digamos, universal, algo que, es muy fácil, ¿no? Es cuando, digamos, en Europa, se revela la gente pobre, con terror ricos, que era muy abusivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice ahí, obviamente que va a fracasar, va a fracasar su lucha, ¿ya? Pero en el transcurso de su aventura para la independencia de su país, va a conocer a Bolívar, se supone que Bolívar es un venezolano, ¿no? Va a morir en el año 816, 1816, en la cárcel de Caracas, ¿no? En Venezuela, ¿no? Por sus ideales va a ser arrestado, bueno, y va a ser, ¿no? Lo van a mandar luego a Cádiz, en España, ¿no? Y así va a acabar este personaje, ¿no? Luego tenemos acá a Antonio, de Nari, ¿no? 1765 a 1823, ¿no? Va a ser un patriota colombiano, o sea, oriundo de Colombia, o la Gran Colombia, en esos tiempos, trabaja por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, miren su trabajo más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo importante, algo que, obviamente, que en esos tiempos no era tanto, pero en la actualidad es muy importante, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no te cae palo, ¿no? Tienes el derecho a que no te caiga palo, ¿no? No como nosotros, pero me preguntan a tu papá, a mí, si no, nos daban palo duro, y si no, pero gracias a esa declaración, los profesores no te pueden tocar, no te pueden golpear, ni jalar la oreja, nada, ¿no? Así que, dale gracias a este personaje, ¿no? Un dato importante, a saber, ¿no? Dice, fue nombrado vicepresidente por Bolívar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, lamentablemente, va a morir, muerte natural, 1821. ¿Qué conciencia, ¿no? Vamos a ver este gatito, dirá, este personaje va a morir el año, el año de la independencia del Perú, ¿no? El Perú se independizaba ayer muy bien, ¿no? Y también, eh, va a morir, en la independencia de Chile, ¿no? ¿Qué, qué, wow, qué, qué, un datazo y ahí, ¿ah? Chicos, atentos a este dato, ¿ya? Luego tenemos aquí, eh, Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán, ¿no? 1748 a 1798, ¿no? Buscó la independencia de toda América, mira, este personaje ya fuera, era muy ambicioso, no como los otros que buscaron la independencia primero de su país, no, él no, él va a buscar de toda América, ¿no? Ahora, eh, por eso va a ser conocido como el precursor continental separatista, ¿no? Se independizar todo el continente de América, ¿no? Fue expulsado y exiliado al, al Perú, donde estuvo 19 años, imagínate, ¿no? Expulsado a Perú, ¿no? Luego de eso, va a buscar apoyo, va a buscar apoyo, a, Inglaterra, ¿no? Va a ir a los ingreses y va a solicitar su apoyo, ¿no? No sé si te acordarás, no sé si te acordarás, pero los ingreses también nos ayudaron en la independencia. Eh, digamos que el trabajo de los ingreses era bloquear, eh, la llegada de los españoles, ¿no? Con ayuda, obviamente que no tan, este, significativa, ¿no? Pero, eh, Juan, eh, Viscardo, Juan Pablo Viscardo, se entera de que, mientras él hablaba con los reyes, eh, en el Perú se estaba llevando a cabo la revolución de Tupac Amaro, ¿no? Es por eso que él se pone las pilas y empieza a hablar con la esperanza de que los ingreses apoyen a Tupac Amaro, y así pueda liberarse, ¿no? Pero lamentablemente, tú sabes cómo es la burocracia, toma tiempo, igual como en el Perú, cuando tienes un juicio, mmm, entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, no, no, no se llevó a cabo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente oposición. Ya. Y hemos visto los precursores continentales, pero ahora vamos a ver los precursores, peruanos, como, como, como dirían algunos, producto peruano, ¿no? Introducción, ¿no? Se dividen en dos, ¿ya? Los, eh, precursores separatistas, y los precursores reformistas, ¿ya? Ahora, eh, acá lo voy a escribir, eh, precursores, ¿ya? Eh, separatistas, y, eh, precursores, reformistas, ¿no? Ahora, te voy a dar un dato, eh, que espero que lo copies, ¿ya? va, voy a ver acá, no, 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 a ver, ah, acá, acá, ya, ah, Los precursores separatistas ¿Ya? Eh Y Buscaban La separación Espera un momentito Separación Definitiva Española ¿No? Eso es lo que buscaban Ese era su principal objetivo Pero En cambio En cambio Voy a poner acá de color Está bien Los precursores Reformistas Espera un momentito ¿Va a ser normal esto? ¿Va a ser normal esto? Los precursores Reformistas Buscaban otra cosa Algo muy diferente A ellos Por eso El Perú estaba dividido Supuestamente ¿No? Voy a poner aquí Para que más o menos Tenga su idea ¿No? A ver Ya me salió la fechita A ver Eh Acá Los precursores A Los precursores Reformistas Buscaban No Su objetivo Su objetivo Era Reformar Las Leyes Para Una Convivencia Pacífica ¿No? Más o menos Es una idea ¿No? Entonces Como su nombre Lo dice Son Buscan la reforma ¿No? Buscan el cambio ¿No? Ellos tenían la idea De que si se podía Convivir con los españoles Que podíamos ser Tratados como igual ¿No? En cambio Los Separatistas No Ellos si buscaban Definitivamente Que España Desaparezca ¿No? Que el Perú Es un país Independiente Y debe ser Gobernado por los Peruanos Y no por los ¿No? Entonces Son ideas Que se encuentran Por ahí ¿No? Ahora vamos a seguir Aquí Diego dice Eh Ambos Tanto precursor Separatista Como precursor Reformista Tenían No eran Cualquier persona ¿No? Eran Personas Intelectuales Con un alto Nivel Académico ¿No? Es acá Importante Generación Peruana De intelectuales Como ya lo dije Que antes ¿No? Su fracaso Se debe A la A la falta De difusión ¿No? O sea que Ellos tenían Su propio Círculo ¿No? Si hubieran Digamos Tomado un tiempo Para difundir Sus ideas En secreto Yo pienso Que hubiesen Logrado Más acogida ¿No? Ahora Eh Difusión Ideológica En el Perú ¿No? O sea Cuando te hablo De difusión Cuando te hablamos De difusión Ideológica Quiere decir Cómo se difunden Las nuevas ideas En el Perú ¿No? Las nuevas ideas Se van a Tenemos aquí El Real Concilio De San Carlos Que era una especie De universidad ¿No? En esta universidad Que va a ser Digamos Un poquito Más antigua O contemporánea Con San Marcos Eh Se van a Llevar Estudios Y Ahí es donde Los intelectuales Van a traer Las ideas De la ilustración ¿Ya? El centro De renovación Intelectual ¿No? Promovido Por Tolibio Rodríguez De Mendoza ¿No? Este personaje Va a traer Ideas De la igualdad Entre hombres ¿No? Y eso va Digamos Va a tener Un conflicto Cognitivo Entre El gobierno Español Que nos ve Como bestias De carga Para los recursos Y la idea De la ilustración ¿No? Que las personas Somos iguales Ante todo ¿No? Ahora dice Otros centros De difusión ¿Qué otros lugares Van a difundir En la historia ¿No? La sociedad Amante del país Y el mercurio Peruano ¿No? Digamos Que la sociedad Amante del país Era una especie De Digamos Grupo De intelectuales Que se reunían Para Proponer ideas ¿No? Acá es Acá es la Me quedo acá Acá es un momentito Dice acá Es Nase ¿Ya? No van a decir Ay por eso Nese Nese ¿Qué es Nese? Ya acá Nase en 1790 Por José María Egaña Maquijano Y Hipólito Nando ¿No? Solo van a ser Los principales Representantes ¿No? Dirigentes Secretarios ¿No? Y luego tenemos El otro El mercurio Peruano Que va a ser Una especie De periódico Clandestino ¿No? Donde Se van a discutir Temas Políticos Del perú Y culturales ¿No? Digamos Van a Uno de sus objetivos Va a ser Este Despertar El amor Cultural Del país Tenemos aquí Ya está Ya Van a También Dentro De sus escritos Van a Propiciar La investigación Histórica Las Antigüedades Y va a Estimular El desarrollo De las Ideas De la Ilustración ¿No? Ya hablé Ya de la Ilustración ¿No? De sus Principales Representantes Porque tiene Varios ¿No? Obviamente No vais a pensar Que esto Es todo ¿No? José Rossi Rubí Hipólito Nano Y Maquijano Van a ser Sus Principales Representantes ¿No? Entonces Espero que Tienes entendido El tema Chicos Todavía no hemos Terminado Por si acaso Solamente te pido Que si tienes Alguna duda O inquietud Lo escribas En los comentarios Si no ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir ¿No? Si has entendido A buena hora Me Me Yo voy a sentir Muy alegre Si no Me Recuerda Que Tenemos que Evaluar Eso ¿No? Vamos Al siguiente ¿No? Precursores En esta parte Chicos Supuestamente Este era Un solo Mapa Conceptual Pero Digamos Que como Ustedes me han pedido Que la letra Sea un poquito Más grande Lo he partido En dos ¿No? Obviamente Ojalá Que puedan Verlo Más que todo Los chicos Que hay Algún grupo Que me dijo Que ve videos Por celulares Que no tiene Computadora Pero no Ahora Tenemos aquí Al Alfa de Calixto De San José Tumac Inca 1710 Tenemos a José Vaquijano Y Carrillo De Córdoba Conde de Vista Florida A su nombre Tan largo 1751 A 1817 Tenemos a José Miranda De la Riva Agüero Y Sánchez Paquete 1783 Y 1858 ¿Ya? Vamos con el primero ¿No? Dice Nació en Dharma Fue influenciado Por las Ideas Reformistas Un ideólogo Reformista Va a ser Considerado El padre De los Precursores ¿Mmm? ¿Qué tan Importante Este Personaje ¿Ya? ¿Por qué? Presenta La Carta De Reclamo Reivindicacionista A Rey de España ¿No? Mala Decisión ¿No? Esto Le va a costar La cárcel ¿No? En Sierra Morena Va a morir En la cárcel Nuestro Pobre amigo Real de Calixto ¿No? Ya que Digamos que Fue considerado Una amenaza ¿No? O tal vez Digamos que Esta carta Ofendió mucho A la reina De España ¿No? Luego tenemos A José Vaquijano Y Carrillo De Córdoba Conde De Vista Florida A su Que nombrecito Fue protector De la sociedad Amante del país Redactores De Mercurio Peruano Sus ideas Lo llevó A ser Apresado ¿No? En Sevilla Donde va a morir También ¿No? Criticó La tiranía De la desigualdad Del gobierno Español ¿No? Entonces Como usted Ha visto Estos Estos precursores Su misión Es Fomentar La tiranía ¿No? No es luchar ¿No? José Miranda De la Riva Agüero Y Sánchez Vaquete 1783 A 1353 Dice Miembro De la aristocracia Alimeña O sea Que era un hombre Culto Y de alto Rango Social ¿No? Así no cualquiera Se revela ¿No? Porque Si pierde Tiene mucho que perder ¿No? Fue un corresponsal Patriota Participó Lo que es Para ayudar A Chile Y Argentina Buenos Aires ¿No? Redactó Las 28 Causas Para la Independencia De América ¿No? Algo muy Importante Ya que Gracias a ello Digamos que Los países Van a tener Conocimiento Fue ascendido Mariscal Proclamado Por el presidente Y va a ser Proclamado El presidente En 1823 ¿No? Él Digamos que Este personaje Si le fue bien ¿No? Tenemos la segunda Parte Donde nos Dice Acá A ver Precursores 2 La segunda parte Supuestamente La continuación Del mapa ¿No? Toribio Rodríguez de Mendoza En 1750 1823 Dice Fue un crédito De Chachapoyas Amazonas Crédito Chachapoyano Conocido Conocido Como el maestro De los precursores Fue maestro ¿Por qué maestro De los precursores? Acá te lo voy a poner Porque Él va a enseñar En San Marcos Y en el convicto De San Carlos O sea Miren Ha debido ser Bien culto Para enseñar En dos universidades Y no cualquier universidad ¿Ya? Dice ahí Movilizó a sus alumnos Contra la corona española Durante el gobierno De Villarreal Abascal ¿No? Que fue El antepenúltimo Villarreal ¿No? Eh San Martín Lo nombró Miembros De la sociedad Amantes ¿Ya? O sea Le dio Digamos Prestigio Y recibió La conde La condecoración De la orden Del sol ¡Wow! ¿No? Va a ser Un presidente Provisional Del congreso En 1822 Después de la independencia Lo nombran Presidente Del congreso ¿No? Luego Tenemos aquí A José Polito Inánue Pavón ¿No? 1755 1833 Contribuyó Con la sociedad Amante del país ¿Ya? Publicó estudios Sobre los movimientos Publicó estudios Sobre los movimientos Del antiguo Perú Entre otros Y va a introducir La vacuna Algo muy importante ¿No? Imagínense De chicos Como Que hubiese pasado ¿No? Daniel Alcides Carrion No sé Si se acordará Se inyecta La enfermedad De la verruga Y gracias a eso Él Poniendo su vida Logra La Logra La vacuna Pero Él 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 no lo hubiese Conseguido Si Este personaje No hubiese Introducido ¿No? Así que Ya sabemos A quien le debemos La vacuna ¿No? A José Hipólito Unano Un dato Muy importante Que de repente Cuando vayas A un hospital No sé Lo puedes comentar ¿No? Es algo ¿No? Bueno chicos Espero que Todo esté bien ¿No? Bueno chicos En esta parte En la última parte Vamos a poner Lo que todos Quieren Y ahora ¿No? La tarea ¿No? Vamos acá Tarea ¿No? Desarruya La Actividad Del libro ¿No? Desarruya La Actividad Del libro ¿No? Tema Número 05 Yo creo Yo creo que Tu libro Si está Por temas ¿No? Entonces tú Más o menos Estamos en el tema Número 5 Y sabes ¿No? Ahora Te voy a pedir Joven Que Una tarea Opcional Algo Algo para relajarte Algo para relajarte Investiga Los La importancia No Investiga Tutoriales Sobre El Gmail ¿Ya? Chico Yo la verdad A mi me gustaría Que ustedes aprendieran A utilizar el Gmail ¿No? Digamos que estamos En una Fase Donde Se va a utilizar Los medios de comunicación ¿No? Y el Face ¿Ya? Aunque Aunque No te guste No es el único Medio de comunicación Existen Otros tipos De medios de comunicación ¿No? Digamos que Lo que hace el Gmail No lo puede hacer El El Face ¿No? Entonces Este Te pido Esto Porque Uno Yo quiero que Me mande las tareas Por tu Gmail No por Por el Fase O no No se puede ver A veces No tomas bien la foto O no me pones los datos He tenido problemas No me pones los datos De tu nombre ¿No? Y Y bueno Fuera que tú En Tu Face Estuviera tu nombre Pero no Ni siquiera Eso está En la mayoría Pones Un sobrenombre Y Yo no estoy acá Para Para estar Adivinando Cómo Cual es tu Sobrenombre ¿No? Entonces por eso Te pido que Para poder Prosperar Porque sabes Que esta cuarentena Se va a alargar Las clases virtuales Se quedan Todo este 2020 Por eso Que necesito Que estés Utilices Este Gmail ¿Ya? Debes utilizarlo Créate una cuenta Pero Piensa en el futuro Una cuenta Está con tu Nombre ¿Ya? Con tu Nombre Nombre ¿Ya? Piense en el futuro Joven El Gmail Es importante Por ahí Se envían Los correos Para mandar Por ahí Se mandan Los currículos Entonces Es muy importante ¿Ya? Bueno No te voy a decir Más cosas Porque de repente Estás muy ocupado Pero Si Es muy importante ¿No? Te tienes que tener Tu Gmail ¿No? Es urgente No te voy a decir